De Cotuí, de Cotuí ya me han notificado que lo ven. Estaba en una ocasión en Prisma con mi amigo Tomás García y allá un gerente de uno de los bancos fue a saludar y me dijo que en Valverde Mau era el programa. Entonces, ustedes ven que el que se anuncia aquí sale ganancioso. Sale ganancioso el que se anuncia aquí en este programa. ¿Por qué que se ve? Es el programa que más se está viendo en la región. Comprobado eso. Comprobado 60 minutos con Omar. Pues miren, entonces, déjame ver si... Miren este tema. Yo quiero que me den un chance la llamada. Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, le pidió al presidente Danilo Medina que emita de aquí al domingo, oigan esto, ¿cómo que está esto? Un decreto. Le dieron hasta el domingo al presidente de la República, Danilo Medina, para que emita un decreto autorizando a que el comercio abra a partir del martes. Si Danilo no emite ese decreto, dijo Iván García en el día de hoy, ellos van a dar una rueda de prensa el lunes anunciando que a partir del martes, porque ya no soportan más, por la cantidad de negocios quebrados, por la cantidad de negocios que van a quebrar, por la cantidad de empleados que han perdido sus empleos, por la crisis que esto está generando, ellos dicen que truene, llueve o vente, el martes ellos van a abrir, con una serie de protocolos sanitarios, con una serie de medidas que la gente, los empleados tengan guantes, tengan mascarillas, los que vayan a comprar esos diferentes negocios, que vayan con guantes y mascarillas. En Santiago hoy, hubo una protesta de los dueños de repuestos, vestidos de luto, porque dicen que ya esos negocios, señores son tres meses trancados y cerrados, y este gobierno, utilizando esta pandemia, con fines politiqueros y electoreros, y lo dije desde un principio, no va a haber interés en que el coronavirus se detenga, no hay, porque hay otros fines, y esos sectores están dando cuenta, a que bueno, si se quedan así, llegamos a agosto, y todo el mundo trancado, y la misma situación, entonces, hay que prestarle atención, porque yo ayer leí un artículo, de Inés Aispún, una periodista, aplatanada aquí en República Dominicana, española, donde ella decía, que se podría armar una desobediencia civil, en este país, como está la cosa, la gente está cansado, la gente está hastiado, hay sectores que le han planteado, incluyendo varios senadores, al presidente de la República, que esto que le queda, lo ponga por lo menos de las 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana, para que una serie de negocios, y una serie de actividades que hacen gente, puedan desarrollarla, en ese periodo, porque ya a las 5 de la tarde, los negocios comienzan a cerrar, desde las 3, y desde las 4, y desde las 12, y desde las 12 del día, ¿sigue en aumento eso? Por lo menos en San Francisco, en el día de hoy, apenas hubo como 2 contagiados, no hubo muertos hoy, pero ayer hubo 3 muertos, aquí en San Francisco de Bacorí, hubo 3 muertos ayer, de las tarifas que da el gobierno, de las tarifas que da el gobierno, de las cifras que da el gobierno, entonces, la gente señores, se está cansando de esto, si eso, oiga lo que dijo, oiga lo decidido que están esas gentes, esos comerciantes, él dijo, bueno van a tener que meter, que estén presos, 200 mil o 500 mil comerciantes, ellos están dispuestos, que nos metan presos, y si los otros sectores, comienzan a pensar así, que van a desafiar, no importa que me metan presos, pero yo voy a salir a la calle, yo voy a abrir, esto va a ser terrible, el gobierno pierde autoridad, y cuando un gobierno pierde autoridad, porque la población no lo respeta, porque no confía, miren eso es peligroso, en una sociedad, y debo decirle, debo decirle, debo decirle, que ciertamente, lo ideal sería, que se mantenga, es más lo ideal, fuera que ni elecciones hubiera, eso fuera lo ideal, que ni elecciones, pero el gobierno, ha querido sacar ventaja, entonces el gobierno pierde, pierde calidad moral, porque, porque ha querido sacar ventaja, y beneficiarse de esto, y entonces, ya le justifica a los otros, es así, si el gobierno hubiera actuado, pensando, en la pandemia, y olvidarse de vainas, oportunistas, ni que para posicionar, Gonzalo, la gente, y los partidos políticos, aunque quisieran, porque déjenme decirle, vamos a estar claros en una cosa, la campaña electoral, más detenida, que se puede ver, en la historia, de las campañas electorales, es esta que está, aquí no hay propuesta, aquí hay que dar más, Luis da una cosa, Gonzalo viene con otra, Luis da, pero no hay propuesta, usted no ve, la discusión, en base a conceptos, en base a ideas, que usted plantea, respecto a este maitiano, como usted, de llegar a la presidencia, va a resolver, que esa frontera, no se convierte, en tan vulnerable, como es, como usted va a resolver, problemas del desempleo, como usted va a resolver, que la economía dominicana, que es informal, en más de un 60%, reduzca la informalidad, y se convierte, en una economía formal, ¿cuál es la política, migratoria, que usted va a aplicar, en caso de usted, llegar a la presidencia? O sea, una discusión, en base a solución, aquí no aquí, es que dama, que yo lleve una cosa allí, que el otro, o sea, porque Luis Abinadez, cayó en el terreno, que quería Gonzalo Castillo, Gonzalo no tiene idea, Gonzalo, sería, algo así, como, Gonzalo nada más sabe dar, Gonzalo no tiene idea, ni concepto político, ideológico, y Luis cayó en eso, en vez de mantenerse, planteando, posición ideológica, y política, soluciones, en base a un plan, de gobierno, en base a un programa, de gobierno, lo que se ha dedicado, a ser lo mismo de Gonzalo, y entonces, tenemos una campaña, de quien dama, de clientelismo, ausente de ideas, ausente de conceptos, tenemos una llamada, buena tarde, Buenas tardes, Omar, Buenas, un placer, Omar, pero, ese arito que le hable, presidente de la Junta de Vecinas, San Antonio Vidal Valle, Ah, que dice ese líder, de Vidal Valle, Omar, Omar, pero aquí no hay un diputado, un senador, que diga, que va a abrir la zona franca, porque aquí, la juventud, no encuentra, no encuentra trabajo, entonces, yo entiendo, que se debe votar, por el diputado, que diga, que va a abrir la zona franca, muchas gracias, Omar. Gracias, Sarito, no, es que no hay propuesta, no hay propuesta, de solución, a los problemas, y de definición, sobre la droga, que, que, que voy a hacer, si llego, con la, el aumento de la droga, en este país, que voy a hacer, con relación, al término combustible, miren esa luz, ese palo acechado, que le han dado, señores, hay una iglesia, de la guarana, que, yo voy a ver si consigo, lo que me puso, el hermano Moreno Polanco, de que la iglesia, de la guarana, paga entre 10 y 11 mil pesos, y le llego el recibo, de 24 mil pesos, 24 mil 500, y que el padre, de la guarana está, que lo punchan, y no bota sangre, por ese abuso, porque fue a todo el mundo, aquí no, déjame ver si consigo esto, para, para, presentarlo a ustedes, esto, no me llamen ahora, para yo, yo, presentar esto, bueno, aquí está, mi querida amiga Dulce, Dulce, buena tarde, Omar, tu posición es correcta, yo estoy de acuerdo, ahora bien, si tú sabes, que tú estás luchando, con un gobierno, con todo el dinero posible, que sabemos, que no hay que mencionarlo, y este es un país, que está acostumbrado, que le den fundita, que le den esto, lo otro, porque la gente, cree que la tarjeta, es un regalo, es un mes, sea cualquiera, y te lo impuso, y por esto, si Luis Abinader, no hace nada, vas a decirle, a uno que está diciendo, de Leonel, que se la pasa, en las conferencias virtuales, pero no tiene votos, entonces, estamos también en votos, marín, y hay que dar, la gente está cayendo muerta, la gente está pasando hambre, en este país, mi amor, pero yo, yo lo sé que sí, yo lo sé, pero el debate, debiera centrarse, cómo se va a resolver, ese problema de esa hambre, cómo se va a acabar, qué método se va a emplear, qué se va a hacer, con el dinero de la AFP,